Muy buenos días, un cordial saludo desde Italia. Soy Stefano Basilico, médico de trabajo y toxicólogo de la Clínica del Laboro de Milán y director académico del Programa de Educación de Psicología Laboral de CINEA. El motivo de la profesión de hoy es la presentación de este mismo programa, con lo cual este año estamos ya en la segunda edición y haciendo un pequeño recorrido en la disciplina, es el desarrollo histórico y científico, para explicar mejor la estructura del curso mismo y los cuatro módulos. Estamos aquí transmitiendo desde la Clínica del Laboro de Milán, que es la más antigua Clínica del Trabajo del Mundo, fundada en 1902. No es por casualidad que la Clínica del Trabajo más antigua del mundo sea en Italia, porque es el legato, es la herencia cultural de Bernardino Ramazzini, el primer médico del trabajo de la historia, que en el año 1600 se escribió un tratado, el primer tratado de cien de trabajo, en latín por supuesto, que era el idioma culto de la época, y su postura, fue definido innovador sospechoso, es la misma que ha animado Luis Devoto, el primer director y fundador de la Clínica del Laboro de Milán, y luego los otros directores, de Enrico Carlo Migliani, hasta Antonio Grieco. Esta postura crítica, esta postura de no pararse a la superficie de las cosas y de los temas, siempre preguntarse las causas de las enfermedades y las condiciones que permiten que se desarrolle y aparezca un síndrome crítico. Claro, la medicina del trabajo, en este siglo, poco más de un siglo de vida de la Clínica del Laboro, ha tenido que enfrentarse con cambios políticos, sociales, dos guerras mundiales, las reconstrucciones, la caída de imperios, un desarrollo económico y científico, un mundo que ha pasado desde la Guerra Fría y del telón de acero hasta la globalización actual. La medicina del trabajo ha tenido que ponerse al día. Quedan los riesgos tradicionales, es decir, los metales, los disolventes, los plaguicidas, por ejemplo. La disciplina ha tenido que enfrentarse a nuevos riesgos laborales. Podemos pensar al túnel nocturno, a los trastornos musculos-esqueléticos, a la nanotoxicología hasta el acoso laboral. La toxicología laboral, es decir, el relacionar un efecto dañino a la exposición, a un agente químico peligroso, es la rama más antigua y tradicional de la medicina del trabajo. Y tiene su concepto clave en el concepto de dosis, que nos procede de la intuición genial de Parachelso en el siglo XV. El concepto de dosis es clave en todas las ciencias biomédicas, también desde el punto de vista de la farmacología y de las terapias. En toxicología laboral, no trabajamos al revés, es decir, el reto es quedarnos por debajo de un nivel de exposición capaz de provocar que aparezca un efecto dañino. El concepto de dosis es clave para la toxicología laboral, pero de hecho el mismo concepto es clave para la medicina del trabajo en su conjunto. Si nosotros medimos la exposición a un agente de peligro, todo esto vale para un agente químico, vale para el ruido, para las vibraciones, o medir la frecuencia, el ritmo de un movimiento repetitivo a la hora de establecer si un trastorno músculo-esquelético puede ser relacionado con este tipo de trabajo. Entonces, yo tengo que medir cuánto, por cuánto tiempo, y una vez que tenga un diagnóstico, si tengo que hipotizar o excluir un nexo causal, también tendré que averiguar después de cuánto tiempo de la exposición aparece el efecto agresivo que estoy considerando. Volviendo más concretamente a la toxicología laboral, podemos pensar en ejemplos destacados en temas paradigmáticos que nos dan cuenta de cómo el desarrollo del conocimiento científico de la medicina psicológica ha encontrado una aplicación práctica a la hora de proporcionar herramientas de prevención y protección de la salud en lugar del trabajo. Un primer tema destacado de medicina de trabajo donde el desarrollo del conocimiento toxicológico ha proporcionado herramientas de protección de la salud y prevención en lugar del trabajo que seguramente es seguramente lo de los polvos minerales y de las fibras minerales. Hemos conseguido averiguar y comprender la asociación entre el círice y la silicosis y la infección tubercolótica y la infección tubercolótica. Otro campo clásico es el problema de la exposición a amianto. El amianto ha sido utilizado durante siglos por parte del ser humano porque técnicamente hablando es un material estupendo, pero ahora se sabe que es muy peligroso. Esto provoca sea un cuadro de asbestosis y luego un cuadro de cáncer del pulmón o de la pelea. Hemos llegado a averiguar cuál es la dosis cumulativa eficaz a la hora de producir estos efectos venidos. En el caso del amianto queda clarísima la relación que existe entre la investigación científica, la toxicología clínica, la investigación de las cuidadas químico-físicas, de los materiales y de las cuidadas toxicológicas y la toxicología reguladora, es decir, una distribución normativa en términos de protección de la salud y prevención e higiene en lugar de trabajo y también en el ambiente de vida. Debido a las propiedades toxicológicas del amianto que provoca la asbestosis y también el cáncer del pulmón y de la pelea, en muchos países del mundo la situación y el utilizo del amianto ahora está prohibida. Todo esto no nos quita el problema. Nosotros ahora estamos enfrentándonos con una herencia dramática que procede de un utilizo masivo de este material en las décadas y en los siglos pasados. Además, haber profundizado la toxicología del amianto, el mecanismo de la acción toxicológica de este material, nos ha proporcionado más informaciones y más conocimientos. Primero, en términos de dosis, hemos averiguado que el cáncer del pulmón es dosis dependiente y lo de la pleura, el mecanismo de la pleura, no es dosis dependiente. Esto, claro, es muy importante a la hora de tomar medidas de protección de la salud. Otra cosa, una vez que tenemos un diagnóstico, a la hora de establecer el posible nexo causal, en el caso del mecanismo de la pleura, puede ser mucho más difícil establecer el nexo. Si el mecanismo de la pleura puede conseguir una exposición muy breve y a niveles ambientales bajos, claro que es mucho más difícil establecer el nexo respecto a un cáncer del pulmón que es dosis dependiente en absoluto. Otra cosa, a la hora de sustituir el amianto, que hemos dicho técnicamente hablando, es un material estupendo, hemos tenido que investigar materiales alternativos. Entonces, teniendo en cuenta las propiedades químico-físicas del amianto que condicionan las proteínas toxicológicas, todo esto nos ha permitido sintetizar fibras minerales artificiales que tienen las mismas proteínas técnicas del amianto, pero son menos peligrosas. Este es un campo de aplicación muy clásico y muy eficaz de conocimientos toxicológicos en términos de protección de la salud. Otro campo destacado de la toxicología laboral que sigue en desarrollo y en investigación científica es el tema de los metales. En este caso, nos enfrentamos con un doble reto. Muchos de los metales son al mismo tiempo metales esenciales y tóxicos. Los ejemplos en ese sentido son innumerables. Un primer caso clásico es el manganeso, que es un neurotóxico muy potente, pero que es esencial en la medida que una toma diaria puede alcanzar hasta los 9 miligramos diarios. En el caso de los metales, el balance entre la necesidad y la toxicidad impone una medida aún más estricta del concepto de dosis y también de la vía de introducción del metal. En el caso del manganeso, por ejemplo, es tóxico el manganeso que yo inhalo, mientras que la cuota de manganeso esencial es tomada con la dieta, con la comida diaria. Otro caso donde tengo que discriminar correctamente la vía de asunción es el caso del arsénico, que es un veneno muy conocido, histórico, ya desde el tiempo de los bórgias y demás. En el caso del arsénico, el asunto es aún más complicado porque no solamente es un veneno histórico y agudo, sino puede provocar efectos también para la exposición crónica. En este caso, el desafío de la toxicología ha sido discriminar la cuota de arsénico inorgánico de la cuota de arsénico orgánico, porque el arsénico inorgánico es el responsable del efecto tóxico, mientras que la cuota de arsénico orgánico que procede, por ejemplo, de una comida de pescado y de mariscos, no es tóxica. Pero, pensando en la necesidad de medir la dosis, la herramienta era la medida de arsénico en una muestra de orina. Si nosotros medimos el arsénico total, medimos al mismo tiempo la cuota total de orgánico e inorgánico, y esta medida no refleja la exposición laboral. En este caso, es solamente de la mitad de los años 80 que hemos conseguido tener métodos de análisis del arsénico en la muestra de orina que discriminan correctamente la cuota de inorgánico con respecto a la cuota de arsénico orgánico. La protección de la salud respecto a la exposición a arsénico inorgánico no es solo tema de toxicología laboral, sino también de toxicología ambiental o pública. En algunas zonas del mundo, es decir, concretamente en Argentina, en Chile, en Taiwán, en India, por ejemplo, tenemos cuotas de arsénico en el subsol y aguas freáticas muy elevadas, lo que ha provocado intoxicaciones epidémicas en las poblaciones de estas zonas. El conocimiento de la toxicología del arsénico, entonces, ha proporcionado herramientas de ecuación de la salud también en términos de salud pública y no solamente laboral. En este caso, a la hora de averiguar la exposición laboral, siempre tendremos que tener en cuenta la cuota que procede desde la exposición en lugar de trabajo con respecto a la exposición que procede desde el ambiente de vida. Este tema es común a otros contaminantes ubicuos. Esto vale para los metales, evidentemente, y vale también para los disolventes. Muchos de estos son también contaminantes ubicuos en el ambiente de vida. Si logramos comprender el mecanismo de la acción toxicológica a partir de las propiedades químico-físicas y luego, a través de la toxicoginética, en el caso de un disolvente orgánico, podemos identificar, por ejemplo, un metabolita que nos sirva a la hora de medir la dosis con el control biológico. Esto es, por ejemplo, el caso del normal examen, que es bien conocido como responsable de una neuropatía periférica muy, muy grave. En este caso, el agente responsable verdadero de la neuropatía es su metabolita, el 2,5-hexamediona, que es el mismo metabolita que yo puedo medir en una muestra de urina. Pero la comprensión del mecanismo de la acción toxicológica nos permite también tomar otra decisión. Si desde el punto de vista técnico yo puedo utilizar un disolvente distinto, yo utilizo otro disolvente cuyo itinerario tóxico-genético no permita la formación de este metabolita. Y si tengo que utilizar el normal examen, utilizaré el cuantitativo más reducido posible. En este caso, nuestro objetivo siempre es alcanzar la menor exposición posible. También en el caso de los disolventes la protección de la salud en lugar de trabajo a menudo se coloca en paralelo con la protección de la salud en el ambiente de vida. Por ejemplo, en el caso de un accidente laboral, como un derrame de crudo, algo que puede pasar, nosotros tendremos que enfrentarnos con la tarea de la limpieza ambiental y esto supone un riesgo para los trabajadores involucrados en esta misma tarea. Y también tendremos que hacernos cargo de la protección de la salud, de la protección del accidente en el área interesada del accidente, con contaminación del sol, subsol y de las aguas freáticas desde los ríos, etc. Esto del derrame de crudo es un escenario muy concreto y que impone al toxicólogo una análisis muy atenta, una evaluación del riesgo de toxicológico a la hora de evaluar el riesgo en su conjunto, es decir, cuál es la dosis que podemos alcanzar, la dosis total que puede proceder de distintos orígenes. La carga ambiental, la carga laboral y todo esto. Este escenario ha sido propuesto concretamente por parte de uno de los alumnos de la pasada edición del curso en Lima y es la prueba de la postura aplicativa que tiene este curso, que no se queda a un nivel académico, pero siendo destinado a profesionales, tiene el objetivo de proporcionar a los mismos profesionales herramientas para gestionar su actividad diaria en la empresa a la hora de evaluar el riesgo, de planear estrategias eficaces para la protección de la salud, higiene y seguridad del trabajo.